Hay como un look up ahí que puedes verlo, ya ten cuidado ahí bajando, estaría mojado, vamos a ver, aquí vamos, gracias, suerte, suerte, que la pasan bien, gracias, ya chicos, aquí la estoy grabando, por ven aquí la GoPro puede entrar, si, lo bueno, wow, vamos a ver una foto desde acá y nosotros le pasamos las fotos a él, y él nos pasa bien, A ver, a ver, una foto, que la mires, anda bien, 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 bien. ven ya que iba a saltar yo si yo mandé los vídeos si yo lo puedo hacer en el coro si, solo para tener el coro la realidad no? la verdad es que se ven en el coro la verdad es que se ven en el coro cierto? ah no, pero primero la que hago la línea así es interesante es interesante es interesante es interesante wow, mira como cajó esto y la boca es interesante si, entra en el coro sin sentido no es verdad no es verdad todo el agua no es realmente estábamos no es verdad que yo sé que estábamos en la gente y una película ¡Mira!